Aquí en Damos a Compa Fresh les presento un nuevo corrido, un nuevo nivel Saludos a Compa Pa con las cámaras Varios años, varios años han pasado Cuando de niño era vago Desde entonces la ha peleado Mis padres siempre me inculcaron, no desperdiciar dinero A Camo, llega Robuelo Empecé a juntar billetes Pa' crecer y noté Fácil no es ¡Arriba la raza! Por las calles de San Bernardino Negocio yo Clientes no me faltan Esa mota buena La envío yo Fresh Cartel Music, motherfuckers Este es un pedacito mi raza De lo que viene por el año 2022 ¡Arriba mi raza! ¡Arriba! Saludos a Compa Pa con las cámaras ¡Arriba Los Ángeles!